Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, hoy vamos a analizar la nueva publicación de Supercell que es muy probable que tengamos ahí dos nuevos brawlers, que Supercell pudo habernos mostrado a través de sus revelaciones Sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer Además, no olvides suscribirte activando la campanita Y en principio aún nos encontramos a mitad de temporada que ahora la temporada tiene 55 entre 60 días, que claro, también depende mucho de cada mes Y claro, para nadie es una novedad, solo para los nuevos, que la temporada se redujo desde la última actualización Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues, como la temporada tiene un periodo algo largo en comparación con las de otros juegos que ahí tienen solo 30 días En Brawl Stars es un poco más largo de una temporada a otra Y es por eso que Supercell en ocasiones hace una actualización que nosotros lo llamamos actualización a mitad de temporada Sin embargo, esto puede llegar en una nueva temporada chicos y en otras quizás Nunca es predecible, pero Supercell ya lo hizo en algunas ocasiones, en bastantes diría Entonces, es una posibilidad que tengamos una actualización a mitad de temporada Para esta o en cualquier temporada Por ejemplo, en la temporada anterior tuvimos una actualización a mitad de temporada Sin embargo, ahora estamos casi a la mitad de temporada Entonces, no podríamos saber si ahí tendríamos una actualización Solo que Supercell nos mostró algo que realmente es muy interesante chicos Y que nos podría dar una pista De que obviamente, de que tendremos nuevos Brawlers en el juego en futuras temporadas O quizás en la próxima Y claro, todos sabemos que recientemente Solo estamos viendo que Supercell lanza Brawlers cromáticos ¿De acuerdo? O sea, están más enfocados en crear Brawlers de esa calidad que de otras Y mira que ya llevamos tiempo sin conocer otro Brawler de otra calidad Y claro, solo que hoy Supercell publicó esta imagen Que claro, se ve muy divertida Porque ahí estamos viendo a Bea en el jardín botánico Donde claro, deja esta publicación para que su comunidad deje polar sus ideas Y como bien dice aquí, imagina que los Brawlers crecieran en la naturaleza ¿Qué tipo de planta sería tu Brawler favorito? Otros por ahí decían que sería genial que crecieran gemas en las plantas Madre mía chicos, sería muy alucinante Pero me gustaría saber qué ideas tienes tú al respecto Coméntalo aquí abajo para leerlos Y claro, ahí vemos a Bea investigando alguna cosa rara Pero si nos enfocamos en ver chicos la otra parte de la imagen Ahí se logra ver muchas cosas interesantes Y lo primero es que ahí vemos a Spike Que claro, primero fue una planta Y claro, obviamente chicos, Spike nació por ser planta Y allá al fondo chicos, se logra ver que es algo relacionado a Mortis ¿Verdad? O sea, un árbol como si Mortis hubiera nacido de ese árbol O sea, como una criatura de la noche Y si nos vamos por allá chicos, a la parte izquierda de la imagen Podemos ver más plantas como este de aquí Que por la curita diría que podríamos afirmar que es Chelly Además por la bufanda que lleva ¿Verdad? Y por ahí abajo chicos, vemos esta plantita congelada Que puede estar haciendo referencia tanto a Gale, a Low Pero lo único que no entendí chicos es ¿Por qué tiene el color verde y amarillo? ¿Eh? Porque no tiene ningún vínculo esos colores con los Brawlers de hielo O sea, el único vínculo vendría a ser el hielo Las plantas congeladas que están viendo ustedes O hasta tendría relación con Mr. P, ¿Eh? Por ser un pingüino Pero bueno chicos, y aquí al costado tenemos, a ver Estas dos plantitas, ¿Eh? De color verde y una de turquesa ¿Eh? Que, a ver, no sé con qué Brawler podría vincularlos, ¿Eh? Pero se ven algo extrañas, ¿Eh? Sobre todo por el color turquesa ¿Hay algún Brawler que tenga color turquesa? No me digan Low, ¿Eh? Porque ya lo he mencionado con la plantita congelada, ¿Eh? Y si subimos por aquí chicos Ahí tenemos una planta llena de diamantes, ¿Eh? De cosas brillantes Y claro, las hojas de esta planta Se parece muchísimo chicos Al cabello de Lola O sea, cada parte de la imagen que ustedes están viendo aquí Las referencias son muy claras, ¿Eh? Son muy notorias O que responde a un claro vínculo de las plantas con los Brawlers Por ejemplo, ahí vemos planta congelada La planta de Chelly también Subiendo aquí podría ser de Lola Como ya lo dije Solo que aquí tenemos estos maceteros Algo extraños de verdad Que, claro, no consigo identificar, ¿Eh? O sea, este macetero tiene una cara Y esa cara chicos, ¿De dónde es? No recuerdo dónde lo he visto, ¿Eh? Porque aquí en el juego no hay esa cara O quizás no lo haya visto también Quizás tú sí lo hayas visto Así que coméntalo aquí abajo Quizás esa cara evidencia el rostro de algún Brawler ¿Podría ser la cara de H? ¿Quién sabe chicos? O si no es, entonces ¿Podría ser una cara, un rostro para un futuro Brawler? Y aquí al costado chicos Vemos este otro macetero Pero esta vez con una X Y claro, a este tampoco logro identificarlo, ¿Eh? Sin embargo, el único que tiene una X es Mr. P Atrás de él, ¿Correcto? Y creo que en algunos Brawler más Pero si expandimos la imagen chicos Esta planta parece ser que es una planta carnívora ¿Verdad? Porque si se dan cuenta Esa planta está comiendo la otra Y si nos vamos por aquí chicos Vemos también a Bea chicos Que, a ver No sé qué estará haciendo Supongo que estará investigando otra planta, ¿Eh? Y quiero creer chicos Que es la más importante de todas, ¿Eh? Porque cuando la vi Pensé que se podría tratar de Eevee Pero no, ¿Eh? Porque Eevee no tiene nada que ver con el color azul Aparte que tiene orejas también Y esta planta no las tiene Recordando también chicos Que en la descripción de la imagen Supercell pone Brawlers que crecerían chicos En la naturaleza Pero, ¿Se imaginan? ¿Qué crecerían? ¿Qué tipo de planta sería tu Brawler? Entonces chicos Probablemente cada planta que estamos viendo En esta imagen Puede ser que sean Brawlers ¿Correcto? O sea, puede ser que tengamos Nuevos Brawlers De los que aparecen justamente aquí Sobre todo Esos dos maceteros, ¿Eh? Como por ejemplo Esos dos maceteros Y también esta plantita De color azul Y bueno gente Espero les haya gustado el video Realmente esta imagen Es muy interesante Los rostros De esos maceteros Y esa plantita azul Chicos Pueden ser un indicio Que tendremos Un nuevo Brawler En la próxima actualización, ¿Eh? Y claro Puede ser que esa actualización Llegue en medio de la temporada De esta temporada Sin embargo Eso no es tan recurrente Pero puede suceder ¿Correcto? Así que Vamos a esperar Unos 10 días aproximadamente Para ver si llega Una actualización A mitad de temporada No olvides dejar tu panzer like Y suscribirte Y ya nos estamos viendo En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!